Son tres de las 98 nuevas ambulancias que desde hoy y durante los próximos cuatro años operarán en la comunidad. Fíjense en su rotativo, a partir de ahora será azul. Aragón se convierte así en la primera comunidad que adapta estos vehículos a la normativa europea. Esta medianoche entra en funcionamiento ese nuevo transporte sanitario con vehículos mejor equipados. Zora y Utebo contarán con una ambulancia propia cada uno y en enero se incorporan otras dos para las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza. Además 18 ambulancias convencionales pasarán a ser soportes vitales básicos, UBIS móviles. Cambia su aspecto, su rotativo y el uniforme de los trabajadores. Aragón estrena 98 ambulancias, 10 de ellas de reserva. 21 serán soportes vitales avanzados, es decir, UBIS móviles, 34 soportes vitales básicos y 22 ambulancias convencionales. Como novedad habrá más soportes vitales básicos. Esto supone una mejor asistencia para el enfermo, sobre todo en el medio rural. Son 18 ambulancias convencionales que pasan a ser soportes vitales básicos. Eso significa que la dotación tanto de material como de medicación es distinta y permite que un personal sanitario, tanto médicos como enfermeros de los centros de salud, utilicen esos soportes para prestar asistencia en rutas si caso de que fuera necesario. Para este nuevo contrato se destinan 77 millones de euros, un incremento del 30% respecto al contrato anterior. Esto ha permitido la incorporación de cuatro nuevas ambulancias para Zuera, Utebo y las comarcas de Sobrar, Birriba Gorza. Y a eso se suma la mejora del servicio presencial los fines de semana en nueve localidades.